Hola, te habla Claudia Palacio y el video de hoy lo voy a enfocar hacia qué tanta experiencia debemos escribir en nuestra hoja de vida. A ver, cuando ya se tienen más de 10 años de experiencia, 15, 20, 14 años, no es necesario darle mucho despliegue a las primeras experiencias que se tuvieron. Lo que uno debe hacer es hacer mucho énfasis en las experiencias de los últimos 10 años y las otras simplemente las mencionamos. ¿Por qué hacemos esto? Porque nosotros valemos en nuestra vida laboral finalmente por lo último que hemos hecho y lo otro lo que hacemos es mostrarlo para demostrar esa continuidad y ese crecimiento laboral. Más sin embargo no es necesario demostrar funciones, resultados, no, 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 aquí simplemente se menciona y listo. Y claramente le damos un despliegue muy importante a las últimas experiencias. Es más, si lo más relevante en mi hoja de vida son los últimos 7 años y de 7 años hacia atrás realmente fueron trabajos de pronto un poco más operativos, que no me interesa mostrarlos mucho, podemos hacerlo. Acuérdese que su hoja de vida tiene que ser estratégica y la tiene que funcionar. Eso es. Si necesitas asesoría con tu hoja de vida no dudes en contactarme. Acá vamos, están los datos y puedes ver más videos en mi página web claudepalacio.com o me puedes seguir en Facebook.